Te diré algo, Cupo. Sí. Puedes marchar como un blanco, hablar como un blanco, comportarte como uno, incluso usar sus trajes, pero nunca. Serás nada para él. Más que un horrible chimpancé con traje azul. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ey! ¡Ánimo, vamos! Algún día dejarán que el 54 luche. Y ya no habrá problemas. ¡Vamos, anímense! ¡Ey! ¿Qué dijo, amigo? ¿Amigo? ¡Ey, te diré algo! Ya cállate, Tri. ¿Por qué no me sueltas, Cupo de Nieve? Te explicaré una cosa. Según yo lo veo, esta guerra va a terminar mucho antes si ustedes dan media vuelta y regresan por donde vinieron. Y permiten que luchemos nosotros, ¿sí? Hay hombres muriendo en esa carretera. Solo morirían rebeldes si dejaran luchar al 54. ¡Oye, maldito! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! ¡A su posición! ¡A su posición! ¡Déjalo! Ustedes continúen. Galones para un negro. Son como ubres para un toro. Soy su superior, Cabo. Obedecerá y con ganas. Oblígueme. ¡Yo me voy a hacer! ¡Tranquilo! 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 ¡Atención, batallón! ¿Usted? Sí, usted. ¿Cómo se llama? Le abriré un sumario. Eso no es necesario, señor. ¿Qué dijo sargento? Lo que digo es que es una pelea entre soldados, señor. Ustedes, muévanse. ¡Batallón, media vuelta! ¡Muévanse! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Vamos! Ya nos veremos. Ve a limpiar la letrina. ¡Vamos! Estoy de guardia. Déjame usar tu espejo. Gracias. Sí, abotónate el cuello. Estómago adentro. Esconde esos labios negros. Aclara tu piel. Achica la nariz. No tengo por qué escucharte. ¿A dónde vas, negro? Déjame pasar. ¿Dejarte pasar? ¿Dejarte pasar? ¿Te diré algo, cupo? Sí. ¿Puedes marchar como un blanco? ¿Hablar como un blanco? Comportarte como uno. Incluso usar sus trajes, pero nunca. Serás nada para él. Más que un horrible chimpancé. Con traje azul. ¿No te gusta eso, no? No, no. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a golpearme? ¿Qué vas a hacer, nieve? ¿Quieres golpearme, no? ¿No? ¡Eh, negro! ¡Eh, eh! ¿Por qué no me sueltas, funebrero? Cállate. Todo el mundo tiene que maltratarte. Quítame las manos de encima, negro. Aquí no hay negros, ¿me oyes? Oh, ya entiendo. Los blancos te dieron galones y das órdenes a todos como si tú fueras un amo. No eres un amo. Solo eres el perro de los blancos, negro. ¿Y qué eres tú? Tan lleno de odio que peleas con todo el mundo. Porque te azotaron y te cazaron. Quizás eso no sea vivir, pero tampoco es morir. Y morir es lo que hacen estos blancos desde hace tres años. Mueren de a miles. Mueren por ti, estúpido. Lo sé porque cabé tumbas. Y mientras cabo esas tumbas, me pregunto, Dios, ¿cuándo va a llegar nuestro momento? Se acerca el día en que deberemos contribuir. Contribuir y luchar como hombres. ¡Como hombres! Cuidado a quien llamas negro. Aquí el único negro eres tú. Uno con una gran bocaza, estúpido y pantanoso. Quizás nunca seas nada más que eso. Vuelvan a sus tareas. ¡Vuelvan a sus tareas! ¡Vuelvan a sus tareas!